El gran peligro que hay cuando hay dolor de rodilla, el significado es que no te quieres hincar, no quieres someterte, no quieres dar tu brazo a torcer. Es muy importante lo que tú haces, es tu forma de pensar es tan importante que no quieres doblarte ante los demás, te sientes superior a los demás. ¿Sí? Se asocia este dolor con el problema de sumisión que no quiere ser flexible, ¿sí? Y por eso empieza a doler. Una rodilla, vamos a empezar a explicar, rodilla derecha. Hay una frase que marca esto que dice, yo he querido irme, he deseado irme pero no he podido. Si te duele la derecha es, no te has podido ir, quiero irme pero no puedo. Por eso, rodilla izquierda, yo me he ido, pero siento haberme marchado. O sea, a final de cuentas, este dolor de rodillas es que no me gusta hacia dónde voy, no me gusta porque me quedo, derecha, no me gusta porque me fui. Entonces, ya me arrepiento. Y hay un sentimiento de culpa. ¿Cuál es la solución? Tengo que amar. Empieza a bendecir tus pasos. Hacia dónde te dirijas, Padre bueno, o Yahvé, o Abba, o no sé, la forma como tú lo dirijas, papito. Gracias por el camino que estoy recorriendo. Bendigo el camino, bendigo el lugar a donde voy a llegar. Cuando empiezas a bendecir el lugar a donde vas a llegar, tú lo bendices y agradeces porque vas en el camino. Ayer escuché una frase que dice, lo importante no es llegar a la meta, lo importante es disfrutar el camino, disfrutar cómo llegué. Y las rodillas son parte de esto. Oro y miel para ti y tu familia.